Y para que lo baile, el norte, centro y sur del Perú, aquí vengo otra vez, Ricardo Tadeli y Orquesta Tropicana del Swing, vamos a... Longuita te quiero yo amor, longuita me quieres a mi, longuita te quiero yo amor, longuita me quieres a mi, iremos juntitos los dos, para podernos casar, iremos juntitos los dos, para podernos casar. Entonces juntitos los dos, nunca yo nunca de faltar, entonces juntitos los dos, nunca yo nunca de faltar. Longuita yo si te daré, juntito para bocela, longuita yo si te daré, juntito para bocela, a mi, calla te abondire, a mi, calla te abondire, a mi, calla te abondire. Porque seguimos avanzando, con la bendición de Dios, Tropicana, 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 para mi gente, bailadora y gozadora, de todos los pueblos del Perú. Entonces juntitos los dos, nunca yo nunca de faltar, entonces juntitos los dos, nunca yo nunca de faltar. Longuita yo si te daré, juntito para bocela, longuita yo si te daré, juntito para bocela, a mi, calla te abondire, a mi, calla te abondire, a mi, calla te abondire, a mi, calla te abondire. Y la palmita hacia arriba, la palmita hacia arriba Ya no sufras corazón Todo por culpa de ella Pobre corazón, entristecido Pobre corazón, entristecido Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Dando la vuelta, dando la vuelta Al decirte adiós, yo me despido Al decirte adiós, yo me despido Con el alma, con la vida Con el corazón, entristecido Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Y dicen que las despedidas son tristes Aquel día que te fuiste mujer Así Échale, échale compadre Dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta Así Te quise y te amaré con toda mi alma Al decirte adiós, yo me despido Al decirte adiós, yo me despido Al decirte adiós, yo me despido Con el alma, con la vida Con el corazón, entristecido Con el corazón, entristecido Con el alma, con la vida Con el corazón, entristecido Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Y ahora A seguir bailando Con este pasito Tum, tu mi amor Cuando vayas a bailar No te olvidarás Cuando vayas a bailar No te olvidarás Porque tienes que marcar Este pasito Tum Porque tienes que marcar Este pasito Tum Pasito Tum Tum Pasito Tum 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 Cogran su pareja Cogran su pareja Pónganse a bailar, pónganse a bailar, pónganse a bailar, pasito tum tum Tropicana, a gozar Que me den un beso, que me den un beso, que me den un beso, pasito tum tum Que me den un beso, que me den un beso, que me den un beso, pasito tum tum Que me den a mi, que me den a mi, que me den a mi, pasito tum tum Que me den a mí, que me den a mí, que me den a mí un pasito tú